...de inflexión y el término del crecimiento ese y del Panamá ese que tanto se envidiaba afuera. Ese fue un día, una especie de despertar, la habían llamado incluso la primavera panameña. ¿Cómo lo analizas? Mira, yo creo que la mina fue un aspecto coyuntural. El pueblo panameño venía ya desde hace varios años, cuando se impusieron los controles de precios, cuando vimos que hubo una gran cantidad de cierres de calles en Santiago. En julio del año pasado. En julio del año pasado, donde hubo controles de los precios del combustible, de las subvenciones que daba el Estado. Ahí yo empecé a notar que lo que había era un verdadero desencanto generalizado con el gobierno y con la forma de hacer las cosas producto de la forma tan patán, tan desenfrenada, tan vulgar, tan no me importa. En la Asamblea Legislativa usted veía a esos diputados expresarse de una forma vulgar, se ponían a pelear en una serie de partidas que realmente no ayudaban al pueblo. Veía en el Seguro Social, no había medicinas, veía por otro lado, en el resto de las entidades públicas, faltaba de todo, la gran cantidad de botellas nombradas, la gran cantidad de personas afines al partido de turno, que no les importaba, pues hacían prácticamente lo que les daba gana. Una enorme cantidad de licitaciones, unas licitaciones para comprar comida por 440 y pico millones de dólares de unas cárceles, otra enorme cantidad de proyectos paralizados, como el oncológico, que necesitaba 8 millones de dólares, pero aquí a la misma vez gastaban cientos de millones de dólares en la descentralización de la Asamblea, que se robaban toda la plata. Ahí el día que metan el diente, hasta ahí llegó eso. Hay una junta comunal que le han dado 100 millones de dólares, cosas así, que sin ninguna justificación. Han empezado a salir a las ayudas económicas esas que son verdaderamente lamentables para personas que no tienen ninguna necesidad de tenerla. Sin embargo, las escuelas nuestras están todas descascarilladas. No hay medicina, las calles están todas destruidas, no hay ningún proyecto nuevo, no hay ninguna ilusión, ninguna esperanza hacia el futuro de que las cosas van a mejorar con esta gente. Y lo peor de todo, pues el problema de la mina que se manejó de parte del gobierno, de parte de la mina, muy mal. Nosotros éramos un país canalero, un país de servicios, y íbamos a hacer una transición a ser un país minero, teniendo unos importantes yacimientos de cobre, oro, plata y molibdilenos. Que eso sepas, hay muchas más, muchas más minas. Y lo manejaron muy a la ligera, pues, mandaron eso allá como les dio la gana, hicieron un contrato pésimo, no le vendieron a la comunidad los beneficios de la mina, no le vendieron a la comunidad los beneficios de, o las bondades del contrato. Y verdaderamente, pues, lo pasaron a tambor batiente, y eso fue cuando llegó, pim, pum, pao, firmado y la gaceta oficial, pues. Entonces, el pueblo se sintió mal, ¿no? Sí. Se sintió muy mal, y esto es, como bien te dije, esto es producto de la, de la, de una frustración colectiva, que tiene que ver con la mina, que la mina fue el detonante, pero que tiene que ver con todo lo que está pasando en el país. Y es por eso que te parece que cambiarlo de A a la Z. Como vamos, vamos mal, este es un país que no funciona. Y ahí, como usted veía el problema de Ecuador, y yo me atrevo a decirlo, el problema de Ecuador son los fiscales y los jueces esos. Porque allá, como los fiscales y los jueces están todos comprados, igual sucede aquí, aquí están todos comprados. Todos están comprados aquí, los jueces y los fiscales. Y entonces aquí, conforme, aquí no querramos agarrar el toro por los cachos y podamos verdaderamente atender una justicia verdadera y efectiva, y tengamos una asamblea que está despilfarrando y no está surtiendo las necesidades del pueblo, tengamos un gobierno que no da la cara. Mire, ayer, el 2 de enero, el 9 de enero, el 9 de enero inclusive, no vi ningún funcionario público ir a ver la gesta del 9 de enero. Yo estoy seguro que ahora vamos a ver si van a las mil polleras la otra semana. Hoy, este domingo. Este domingo. Es una fiesta, ¿no? Vamos a ver si van. Yo no sé si tienen miedo a que los abuchen o tienen pereza de trabajar, pero lo que sí le puedo decir es que Panamá va hacia una enorme cantidad de problemas. Y ayer veía, por ejemplo, una foto, un video que me mandaron del aeropuerto de ahí de Costa Rica, de Punta Arenas. Una enorme cantidad de aviones, una enorme cantidad de turistas. Y cuando yo llego aquí y veo el aeropuerto de Rivato, el aeropuerto de David, el aeropuerto de Colón, que ni siquiera han querido adquirirlo, el aeropuerto de Boca, que he dicho, está de paso, ir a hacer turismo interno en Panamá es más caro que ir a Nueva York o que ir a Europa. Aquí, por un lado queremos promover el turismo, por otro lado tenemos el turismo más caro. Eso es algo que debería subsidiarse, porque realmente hay una enorme cantidad de potenciales y de riquezas y de cosas muy bonitas que no las estamos aprovechando. En fin, hay una enorme cantidad de problemas. Yo creo que la mina solo fue el detonante y que estoy seguro que en las próximas elecciones necesitamos escoger a una persona. Y aquí lo que quieren es tratar, aquí todos los que me están escuchando, todos estos candidatos, todos estos tipos quieren, su plan de gobierno es ver cómo me inhabilitan a mí para ver si uno dijo ganar. Si ellos están basados en ese proyecto, están jodidos porque van a perder. Lo que tienen es buscar proyectos que beneficien al pueblo panameño, proyectos que verdaderamente sean solución a los graves problemas que tiene el país para que el panameño tenga más chenché en el bolsillo, para que haya más salud, para que haya trabajo, para que haya medicina, para que las carreteras funcionen, para que las escuelas sean de calidad, para que el país sea un país que atraiga extranjeros, donde haya turismo, donde todo funcione. No podemos tener lo que tenemos actualmente. El sistema que tenemos actualmente es un sistema que está caduco, está expirado. Y los hemos ido, todos, y yo soy parte, todos hemos ido dañándolo, metiéndole cortapisas. ¿Qué hace aquí un ministerio de la mujer? ¿Qué hace? ¿Por qué no hacemos un ministerio de los niños? ¿Por qué no hacemos un ministerio de los que viven en la vía de España? ¿Por qué no? Si es lo mismo. José. Perdón, Ricardo. Déjame decirle, ponemos en perspectiva a la audiencia, lo siguiente. Nosotros, nuestro país, al que tú eres presidente, y hoy por hoy eres uno de los dirigentes políticos de este país, de mayor influencia en la opinión pública. Por eso te voy a hacer la pregunta. Voy a partir del criterio. Suponte tú que tú ganarías las elecciones en mayo. ¿Qué cosas harías diferente? ¿Por dónde empezar? Más bien. ¿Por qué? Lo que tú viste en noviembre del año pasado fue la manifestación masiva de jóvenes protestando por un conjunto de cosas, no por una sola cosa. Pero que después se retiró y quedamos cerrando calles, se quedaron cerrando calles una minoría. una minoría que nos impuso condiciones que no era la expresión de la mayoría que se retiraron de este proceso. Lo que no quiere decir es que cambiaron de opinión, sino lo que cambiaron fue de táctica de no unirse. Estás viendo el caso de Ecuador en donde es necesaria la balonía. Entonces, en un gobierno bajo la jefatura de Ricardo Martinelli en primero de julio del año 24, ¿qué cosas tú harías diferente con la oposición, las manderías para el cariño, pondrías gente de talento? ¿Qué harías? ¿Cómo reformarías esto? Primero de todo, yo creo que lo que hay aquí es parar la persecución política que hay. Este gobierno ha seguido con la persecución y la ha acrecentado. Yo en lo personal no tenía nada, nada con Cortizo, ni Carrizo en mi vida, lo he visto, ese señor entra al país y no sé ni quién es. Tiene que reírse para yo saber que él es Carrizo. Estos señores han agarrado la persecución que llevaba a Varela y la lentitud, la lerditud, la corrupción de Varela. La han agarrado y la han llevado y la han magnificado a su máxima expresión. Yo lo que creo, primero lo que hay que hacer aquí es hacer un borrón y cuenta nueva y hacer un acuerdo nacional. Aquí hay que parar esta persecución, llamar a todas las fuerzas políticas, las fuerzas vivas, sentarse, dialogar, quién sabe aquí hay que hacerle algunos cambios a la Constitución Nacional. Aquí hay que empezar por el sistema de justicia que no existe. Aquí no hay justicia. El que crea que aquí hay justicia, aquí no hay justicia. Los fiscales aquí, yo he visto, ahora que me he involucrado he visto mis casos, he visto la porquería de cosas que hay ahí y de cómo la hacen, cómo interpretan la ley a cómo les da la gana, cómo se violan todos los procesos en la misma Corte Suprema de Justicia. No les importa y es lo que no entienden es que hoy me lo violan a mí y mañana te lo violan a ti y después se lo violan a todos los extranjeros y ninguno viene a invertir un real aquí y seguimos siendo más pobres. Aquí hay que cambiar una enorme cantidad. Primero que todo, también hay que seguir todos los proyectos que se quedaron de hace 10 años. Todavía no terminan esa ciudad hospitalaria, la ciudad de las artes, ahora que dicen que la van a entregar. Ahí hay como 8 o 9 hospitales que todavía no han terminado. Ahora están haciendo obras como si fueran obras de este gobierno que fueron obras que nosotros dejamos licitadas allá en el año 2013-2014. Tenemos que ver qué hacemos con las grandes obras de infraestructura como el... Aquí están haciendo una línea del metro que no va a ningún lado porque no hay puente. y mi proyecto clave es del tren hasta Chiriquí hasta Paso Canoa. Yo creo que aquí hay que, repito, hacer un acuerdo nacional entre todas las partes. Segundo que todo, yo creo que hay que centrarnos como país y centrarnos a ver qué es lo que queremos. Aquí nadie nos dijo que íbamos a ser un país minero y de un día para otro nos dijeron aquí está, estos señores están sacando cobre, oro, plata y molitileno y aquí hay un contrato. Nadie supo eso. Y es más, tuvieron 3, 4 años sacando oro, plata, cobre, molitileno y nos pagaron y no pagaron regalías. Aquí hay aquí hay una serie de cosas una serie de ventajas competitivas que hemos ido perdiendo. Una enorme cantidad de empresas que están aquí en Panamá se han ido a Costa Rica. El Costa Rica nos ha robado el mandado en el turismo. Ya Dominicana tiene 10 millones de turistas. Costa Rica hay que copiarse, hay que hacer una alianza con Costa Rica para... Al final la mayor parte de Costa Rica viene a turistía a Bocas del Toro. Bocas del Toro se vende como si fuera de Costa Rica. Entonces aquí es un problema. Antes se podía quedar un turista 6 meses, ahora se va a quedar 15 días nada más. Entonces hemos puesto una serie de restricciones. Yo anoche venía de... de... del Río Caru. Tú traes dos retenes. ¿Qué retenes? ¿Para qué? Dos retenes en el mismo lugar. Aquí no ha habido ningún acontecimiento distinto para tener esos retenes. Entonces cuando uno llega a un país y ve un reten la gente dice oye, aquí hay algo raro. Yo mejor no le regreso. Entonces este Panamá se ha vuelto un país caro. Se ha vuelto un país caro porque lo hemos peleado comercialmente con toda la región. Vamos a pelear con Costa Rica, estamos a pelear con Estados Unidos, estamos a pelear no respetamos los tratados de libre comercio, no hacemos lo que nos da la real y santa gana. Verdaderamente lo que hemos hecho en la corrupción de las juntas comunales no tiene nombre. La Asamblea Legislativa no debe tener un presupuesto más de 70 millones de dólares, 70, 75 millones de dólares. Tiene un presupuesto de 200 y pico, yo creo que se lo voy a dar un cuintito ahora, creo, creo que se lo voy a dar. Yo estaba viendo la enorme cantidad, me metí a ver la planilla pública, la enorme cantidad de botellas que hay ahí a lo largo y ancho. Ahí está el hospital ese del COVID que costó uno o dos millones de dólares los amparos por 11 y ahí nadie ha dicho nada de ese hospital del COVID. Yo no he escuchado a nadie hablar del fentanilo, yo no he escuchado a nadie hablar de muchas otras cosas que han parado y quién sabe una de las cosas más importantes es también la cantidad de narcotráfico que pasa por aquí por Panamá y por eso quisieron tumbar los radares, los radares, que esos radares, dicho sea de paso, tienen mucho que ver con Ecuador ahora porque Ecuador está en el Pacífico, los radares del Pacífico forzar, cuando se pusieron los radares forzaron a que la gente usara el Atlántico y esos radares todavía están ahí, yo he volado y todavía he visto esos radares, esos radares, los miembros de la Policía Nacional de Panamá que estaban en ese negocio en aquel tiempo, junto con narcotraficantes, se pusieron de acuerdo para tumbar esos radares y hacer el cuento chino que hicieron, esos radares hay que volverlos a poner, eso hay que volverlos a poner, porque de 500 toneladas de droga que pasaba por Panamá, a nosotros salir pasaron 3.500 toneladas. Ricardo, un tema importante en el debate político nacional es el problema de la generación de empleo, entonces yo veo mucha gente y gente hablando de generar empleo pero nunca han pagado una planilla, entonces generar empleo no es tan fácil, sobre todo porque el 80% del empleo en Panamá se genera por la pequeña y mediana empresa, entonces ¿qué transformaciones habría que hacer para nosotros enfrentar el desempleo juvenil que es el orden de casi cerca del 20% de nuestros muchachos no están en ese proceso y tenemos un código del trabajo que es una camisa de fuerza porque si yo soy empresario y Fernando y yo hacemos una empresa pequeña y tenemos que cinco empleados y lo vamos a despedir, quebramos, entonces la tecnología moderna y tú lo sabes mejor que nadie va a desplazar manos de obra, entonces yo tengo que introducir nuevos mecanismos para generar empleo y ahora viene la última pregunta, en el marco de eso de generación de empleo ¿cómo ves el canal? porque el canal le falta agua para largo plazo pero los mismos que se opusieron a la mina se van a poner y ya lo han dicho a los embalses a los embalses entonces nosotros tenemos un lago ahí y tú lo conoces el lago vallano nosotros podemos hacer otras cosas pero tenemos que pensar ante problemas nuevos con ideas nuevas ¿cómo tú miras este problema? bueno, tú que fuiste ministro del canal también yo inclusive yo inclusive volé hacia el lago vallano son 77 kilómetros de una tubería de 42 centímetros que hay que traer eso resolvería el problema del agua en las todas las barriadas agua potable agua potable Chepo, Pacora la 24 de diciembre Tocumen todo el este todo el este porque cuando nosotros nos fuimos en el 2014 lo dejamos resuelto pero se fueron pegando otras barriadas y pegando otras barriadas y otras barriadas entonces llegó un momento en que era la misma cantidad de agua y eran muchas más barriadas así que el problema se volvió a deteriorar el canal está teniendo problemas de agua ahí tenemos que hacer la incorporar río indio y también tenemos que traer agua de vallano es decir las dos soluciones hay que hacerlas las dos soluciones hay que hacerlas ese es un problema de prioridad nacional porque aquí si nos hemos cerrado la mina y si vamos a cerrar el canal entonces yo siendo un país no un país muy agrícola y siendo un país este que tiene costos muy caros ¿de qué vamos a vivir? nosotros tenemos que buscar nuestra forma nuestro nicho de mercado y nuestro nicho de mercado lo teníamos bien establecido este era un país donde mucha gente venía a vivir a invertir y venía a a a comprar su residencia segunda residencia su casa de playa hacía turismo aquí todo eso se acabó pero por ejemplo Ricardo uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo y Panamá en particular el problema de la migración si tú estudias lo que pasó en Ecuador te diste cuenta que la migración ilegal de Colombia se tomó Ecuador en las dos áreas de Tutumayo y esa área de Colombia pasaron para allá nosotros el Darién hemos perdido el Darién porque no hemos desarrollado el Darién y tenemos un tapón ahí pero que no no nos desarrolla entonces ¿cómo compaginar una experiencia que si tenemos en logística que hemos desarrollado con el nuevo esquema que vive el mundo? pero lo irracional de todo esto es que la empresa de logística por la autonomía en el mundo que es Amazon vayas a Costa Rica San José es un lugar que es impenetrable casi impenetrable pero mira te voy a responder de una manera que no me vas a creer y muchos quizás no me van a creer pero ahí están los hechos yo cuando fui a ver al presidente Obama el presidente Obama me dijo oye señor presidente usted cómo cómo que usted ha hecho todas las cosas en Panamá cuál es su receta para crecimiento económico porque usted lo está haciendo muy bien yo le dije presidente Obama yo una de las cosas que yo hice yo creo que usted no la podría hacer ajá yo le dije así para atrás y dice dígame usted yo legalicé todos los extranjeros que estaban en Panamá y miren lo que le voy a decir a legalizar los extranjeros que estaban en Panamá que estaban trabajando y quitándole el puesto a los panameños que estaban a la misma vez coineando a los policías cada vez que los paraban en un retengo a los funcionarios de migración se regularizaron todos los que estaban en ese momento con el compromiso que tenía que pagar impuestos sobre la renta y cotizar en el seguro social ¿qué pasó en el seguro social? tuvo tres años de superávit el programa de invalidez vejez y muerte tres años de superávit cuando ahora estamos a pocos meses de que tenía que usar la reserva colapse y tengamos que comernos la reserva mire cuando usted tiene gente que está usando los sistemas de de salud de la educación que no están contribuyendo en impuestos y el seguro social usted tiene que legalizar esa gente yo con esto no estoy diciendo que vamos a traer esos 500 mil que vienen todos los meses o que pasa todos los años para que se queden en Panamá no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es que a veces con medidas que la gente las ve pero no se atrevan a tomar la decisión son las medidas que resuelven el problema ¿estarías de acuerdo con que es necesario que los panameños colonicemos Darien bien? ordenadamente sí ordenadamente sí ordenadamente sí porque hoy lo estamos perdiendo desordenadamente desordenadamente lo hemos perdido yo sobrevolaba Darien y yo he visto la organización que tienen los invasores oye esa gente va en botes con motores de 20 30 personas todos con su chaleco de salvavidas y no te extrañes por lo que te voy a decir en el área norte de Darien están operando estructuras colombianas extrayendo ilegalmente minerales oro 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 más que todo eso es verdad eso es un hecho es verdad están extrayendo oro ilegalmente y no solo no solo allí vuela el norte el norte de Veraguas también enorme cantidad nos estamos quejando y eso sí daña nuestro río claro eso sí daña nuestro río porque ahí sí se usa mercurio ahí sí se usa mercurio pero cuando le digo enormes cantidades hey a nosotros nos dispararon una vez en el helicóptero sí pero hay mucha gente que piensa Ricardo Martínez si llega a ser presidente y si tú corres tienes la probabilidad de ser presidente cuando llega a la presidencia lo que vas a hacer es perseguir a la gente ¿qué le dices tú a esa gente? che que están perdiendo el tiempo están bien ahuevados están bien ahuevados tú sabes que y te digo bien ahuevados y perdonen perdonen esa palabra coloquial a esta hora de la mañana a esta hora de la mañana porque yo lo que no tengo es tiempo para estar persiguiendo gente lo que sí hay que hacer aquí es arreglar la justicia porque arreglando la justicia se arreglan las otras cosas no puede ser que aquí yo voy a dar por ejemplo el proceso de PASA que PASA no tiene acciones y se la dieron los tipos de ahí se la dieron al Estado pues porque ellos querían hacer un acuerdo que le dan 4.3 millones de dólares al señor Moore que lo han dicho en mi oficina 7 personas que estaban ahí el hermano la fiscal que pasa no están en la en la en la vista fiscal no están nada pero cuando viene la condena la condenan es como que si yo yo tengo una yo tengo un problema con usted pero le quito le quito a usted a su esposa la la casa que es la casa que es de ella el principio judicial de eso no tiene otro nombre o en estos días entraron que lo publiqué ayer un amparo criticando eso cuando veo que le queda a la presidenta de la corte que es una enemiga acérrima mía y me odia esa señora yo no sé por qué siguiendo instrucciones de alguien o por odio natural cualquiera de las dos es irrelevante porque me odia se desiste del amparo el abogado de paz y aún así fue en contra aquí hay cosas aquí están pasando una serie de cosas entonces cuando ese tipo de cosas pasan aquí que usted quien cree que va a venir Google a invertir a Panamá quien diablo va a venir a invertir a este país y vamos a seguir siendo más pobres eso me obliga a hacerte la pregunta del millón de acuerdo a todo lo que tú estás mirando pero no te terminé de responder yo no tengo interés de estar persiguiendo a nadie o sea por qué porque yo no pierdo tiempo de esas babosadas no pierdo tiempo este país está muy mal para estar perdiendo tiempo persiguiendo gente que eso fue lo que hizo Varela y por eso se destruyó este país pero alguna gente habrá que tomar conexión cuando tú eras director de la cárcel te cuente una cosa los médicos son los que menos trabajan y es un problema que tengo que resolver pero bueno mi punto es ahora el punto central político de la discusión que nos impide a nosotros tener un pronóstico estable de lo que puede ocurrir y tú sabes como empresario que eres que la estabilidad la predictibilidad del poder yo predecir el futuro de una nación le da estabilidad lo que no le da estabilidad a nadie es la incertidumbre que genera riesgo y el riesgo genera costo tú lo sabes como empresario bien cuál es tu análisis de todo lo que está ocurriendo en el caso New Business que se sigue yo no quiero hablar de mi caso político por eso están los abogados pero además te voy a decir una cosa es un caso fabricado estructurado únicamente mi dinero es lícito no tengo nada que ver en eso me han querido meter y han unos otros inversionistas que después que lo tenían 10 años los tipos agarraron y les ofrecieron hey dame plata yo te saco y dí esto a el otro ahí no hay nada pero no se atreven a ir a una casación no se atreven a ir a una casación porque ahí es donde van a saber las mil cosas ahora el caso va a ir al American Bar Association de los Estados Unidos este caso esto nos queda aquí esto está en las Naciones Unidas esto está en la en la asociación de abogados de Estados Unidos porque aquí el único propósito que tienen este es tratar de inhabilitarme a mí ¿para qué? para que tú panameño siga siendo más pobre para que este país siga siendo una etcétera que nada funcione que aquí los plutócratas se sigan robando las cosas para que todo aquí haya impunidad y para que sigan las botellas para que sigan los huecos para que sigan para que no tenga chinchén en el bolsillo para que no tenga salud para que no tengas educación para que no tengas trabajo para que no tengas vivienda eso es lo que está en juego no lo que está en juego no es si inhabilitan a Martinelli o no Martinelli es irrelevante en todo esto pero yo soy un convencido de que al final Dios sabe por qué hace las cosas y esto va esto Panamá es un país bendecido y Dios no va a dejar que Panamá caiga en esa desgracia bueno lo mismo decían los venezolanos y mira donde cayeron bueno bueno pero mira yo no a mí no me gusta hablar de otros países pero si yo veo nubarrones muy muy feos aquí en Panamá porque como usted bien dijo mi querido ingeniero Blandón ninguno de los otros candidatos ha pagado una planilla y ninguno tiene idea de hacer nada y ninguno ganaría con un amplio porcentaje de aceptación popular para poder cambiar la ley del seguro social para poder coger el problema de la vida por los cachos y para poder hacer los cambios estructurales que se requiere Panamá mire ayer en medio de todo el desmadre que se armó en Ecuador alguien me preguntaba de allá cuál era mi opinión pues nosotros aquí manejamos el tema internacional que tiene que ver con nosotros Ecuador tiene que ver con nosotros porque además quedó un aliado nuestro igual que lo es Colombia para mí Colombia es un país a la que yo tengo que atraer porque nosotros tenemos el complemento de Colombia que es el principal inversionista en Panamá y ellos tienen el correspondiente que nosotros necesitamos pero en el caso de de tu caso en particular me preguntaba los analistas de riesgo ¿por qué usted no tiene un análisis de riesgo de Panamá con respecto a lo que va a pasar en el el primero de julio o el 5 de mayo le digo yo porque hay una variable que no se ha resuelto esa es la primera cosa y la primera y la segunda cosa es que sin justicia no hay paz en ningún país del mundo no solamente en Panamá lo que está pasando en Ecuador Ricardo es la falta de justicia es la falta de poder y ahora sale correr a decir que no tiene nada que ver con él cuando él fue el que desmanteló toda la base de manta toda la protección que había para que no se usara el pacífico como tracinto de droga igual que eran los 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 radares que nosotros pusimos era precisamente para agarrar el tráfico apuntalando lo de Ecuador si es importante que la gente pueda entender y comprender que si no hay justicia no hay paz en ningún país no es solamente en Panamá pero no solamente tienen que respetarte los derechos a ti como Panamá si a nosotros a todos aquí una vez tú no estabas aquí pero aquí una vez llegaron y se llevaron a Fernando una orden para poder entrar aquí sin una orden tú te imaginas esto es un esto es un estado salvaje esto es una empresa donde tú tienes que traerme una orden de que vas a entrar porque tú no puedes entrar aquí y que vamos a llevarnos esto eso no puede pasar entonces este tema es un tema central pero lo que no podemos nosotros ahora porque yo veo temas de corto plazo que hay que resolver a partir de mayo de junio julio perdón y hay temas de largo plazo uno de esos temas por ejemplo mezclar la reforma constitucional con la necesidad de empujar algunas acciones el tema constitucional es muy complicado pero hay que hacerlo pero hay que hacerlo en un tiempo posterior al poder tener o en dos asambleas o en dos asambleas eso puede ser porque también es decir el tema por ejemplo del internet que ya casi es tan vital para cualquier estudiante como que le des útiles escolares igual que la computadora es decir gran parte de los niveles de educación que han salido para que empresas no vengan a Panamá es que no tenemos una población educada preparada cuando sale porque no nos ponemos de acuerdo con el señor Tesla como está en Ucrania ponemos un gran satélite como hacen en Ucrania porque Rusia le cortó todos los internet a Ucrania y le damos internet de alta velocidad a todo el país eso no cuesta mucha plata créeme que no cuesta mucha plata yo en mi bote tenía satelital y me costaba una millonada ahora con el internet el internet Starlink ahí se puede conectar todo este edificio todo el barrio de aquí de San Fernando atrás y me sale la cuenta por 159 dólares al mes wow de la otra forma me hubiera salido por cientos de miles de dólares porque te cobran por minuto aquí hay muchas cosas que hay que hacer pero no tenemos creatividad no hay mire yo siempre he dicho que los presidentes no que sean malos ni que sean buenos les falta iniciativa y voluntad nada más esas dos cosas el que no tenga iniciativa y voluntad no puede estar en este negocio no existe no hay no hay forma aquí no se requiere de un científico nuclear para manejar las cosas pero si se requiere alguien que trabaje alguien que haga las cosas bien alguien que no deje que se lleven lo ajeno alguien que tenga la iniciativa y la voluntad para ir de principio a fin y el presidente es micro detalle los detalles grandes los ven ustedes ustedes son los que ven la la lo ve el país las cosas chiquitas haciendo las cosas chiquitas se hacen las cosas grandes porque yo creo que tal vez tú hayas sido la persona más perseguida vilipendiada de la historia panameña yo por ejemplo siempre trato de ver por ejemplo a Arnulfo en los años 50 pero son 13 años de que todo lo que es malo de este país pasa por ti tú eres bueno casi una especie de anticristo de cierta gente todos los días hay un titular que tiene que ver con una noticia negativa de Martinelli todos los días tiene algo que ver Martinelli a pesar de que ya tienes más de 10 años de no ser presidente pero esos son los plutócratas esos son la gente que quiere que Panamá no cambie el resto del pueblo no piensa como piensan ellos aquí hay una gran cantidad de personas que yo lo llamo los plutócratas que son personas que no quieren que Panamá cambie mejor porque la filosofía de ellos es que entre más plata tiene el pueblo menos plata tienen ellos y debería ser lo contrario que entre más plata tiene el pueblo más plata tienen ellos ellos piensan al revés y son gente que tienen tan llenos de prebendas de exoneraciones de leyes especiales y sencillamente pues aquí aquí hay una una parte de la sociedad que cubre por el resto de la sociedad a mí en verdad eso no me preocupa porque como como dice como me decía me decía mi abuelo palabra no quiebra huesos y en verdad que hablen mal o que hablen bien porque hablen de ti un problema cuando tienes solución tú lo solucionas y si no tienes solución tú te olvidas de él porque por ejemplo el caso de a mí esas cosas ni me vienen el caso de Delfia que usar algo tan denigrante es que lo que pasa ahí hay un candidato presidencial un candidato presidencial que le paga a ese medio anárquico que todos los días me dice a qué me voy a morir como otro periodista que todos los días alguien lo tiene a punta de billete y esa gente hay un hay un video de Delfia que va a salir ahora en su pronto en lo cual ella está hablando y está hablando de eso y ella es así y dice yo lo siento les pido disculpas no puedo continuar y se cae ¿cómo está Delfia a propósito? porque ella independientemente de lo que sea está estable pero está es amiga de nosotros es muy amiga ella está estable está ahora en el seguro social ahí hay muy buenos médicos muy buen equipo ella tiene problemas tiene problemas cerebrales tiene problemas ella tiene ella está viviendo inducidamente pero yo yo soy de la opinión de que de que ella va a salir bien mi opinión personal porque yo creo en Dios yo creo en la ciencia y creo en los médicos panameños sin embargo la está pasando muy duro yo le pido a todos que la pongamos en nuestros rezos en nuestras oraciones porque es muy difícil lo que ella está pasando la presión la presión la presión mira las personas hay personas que usted cree que pueden aguantar presión pero en verdad ella no la pudo aguantar estas publicaciones que su hijo se había ganado una beca de forma legal teniendo méritos se graduó todo que no tiene nada de malo que haya otras que tengan algo malo eso es otra cosa pero hay personas que toman los problemas de una forma distinta a otros y su hijo que es una persona muy querida por ella cuando fue atacado de esa forma ella salió a defenderlo pero por alguna razón es que hay gente que no entiende por ejemplo los subsidios en educación son inversiones no es como el consumo el subsidio al consumo es una perversidad para mí de punto económico porque si usted no sabe cuánto cuesta la luz eléctrica entonces usted no sabe lo que es el consumo el subsidio a la educación en términos generales claro si hay algo específico mal hecho es otra cosa pero el subsidio a la educación es una inversión porque yo estoy tratando pero el problema de nosotros es que nosotros necesitamos preparar más gente afuera porque nuestra gente da gente nuestros profesores en las universidades o nuestros profesores en la secundaria no están preparados técnicamente para la revolución tecnológica que ya está en el mundo la inteligencia artificial está aquí no es que va a venir pero José mira tú llegas a un hospital en los Estados Unidos o en Europa los que menos te atienden son la gente de ese mismo país te atienden al mejor de Pakistán de Venezuela de Panamá de donde sea entonces aquí queremos no aquí no viene nadie aquí nada más son los míos un genio no entra a la Universidad de Panamá Einstein Einstein no hubiera podido enseñar aquí entonces yo me pregunto nosotros tenemos una serie de leyes esas leyes lo que demuestran mediocridad pero es que eso ignora una cosa Ricardo este nuestro país es el país más conectado del mundo no hay en la región centroamericana ni en Sudamérica ni en Europa que tenga los niveles de conexión internacional y de importancia geopolítica que Panamá eso independiente de cuál sea nuestro nivel de desarrollo comprender eso nos permite a nosotros tener esquemas de desarrollo adecuado la grandeza de Panamá no solamente está en su población sino está en el papel geopolítico que juega en este mismo en este momento o sea el mundo ahora mismo se debate entre lo que está pasando en el canal de Suez y lo que está pasando en el canal de Panamá y en los otros estrechos del mundo el de Taiwán por ejemplo y el de Malacca entonces entender eso nos da a nosotros una dimensión de nuestra capacidad pero también significa que esto no se va a lograr Ricardo si nosotros tenemos la mitad de la población hay que trabajar y trabajar duro aquí en otros países los alumnos y los profesores están peleando por los días de ir a la escuela aquí vamos al otro lado aquí todo el mundo está esperando que haya menos días de clase sinceramente yo creo que aquí tenemos un problema cultural y esto es producto de lo mal que hemos llevado a este país todos me incluyo yo todos lo hemos llevado mal y quien sabe tengamos que hacer una verdadera autorreflexión y empezar a acceder en ciertas cosas para poder buscar el bien común el bien mayor no puede ser repito pues que 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 accediendo a un país tan rico mira yo fui al 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 hospital del niño me partió el alma se partió el alma está muy bien manejado tiene el personal el personal es a uno excelente 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 todo el personal todo no estoy hablando de a a la z todo ahí no hay nadie que yo pueda decir nada todos son excelentes sin embargo cuando usted llega yo conocí tres niños yo le voy a donar las máquinas las máquinas a los niños que estaban viviendo en el hospital pues tenían problemas respiratorios ellos tenían que respirar inducidamente entonces yo más simpático que el diablo un niño de esos chispas pero chispas un niño que llega aquí se mete a todo el mundo en el bolsillo y el niño no podía salir no podía salir había otro que estaba un poquito más fregado y había otro que estando ya con el calor de la madre que la madre vivía muy lejos entonces pasaba mucho tiempo solo el niño pues estos niños acuerda que vienen de toda parte del país y muy pobres muy pobres y pero como tú le das todas las facilidades esos niños pueden tener una vida normal pero ¿quién va a tener una vida normal en un cuarto de un hospital? nadie entonces yo me sentí muy contento de haberle cambiado la vida a tres niños y tres jovencitos que yo estoy seguro que que en algún día pues van a van a ser hombres y mujeres de bien yo creo que sí bueno lo cierto es el tema inedulible para el próximo presidente agua agua canal canal trabajo IBM y trabajo IBM y trabajo ¿por dónde empezar? por todos ¿por qué? tú no lo puedes agarrar uno y tratas de resolverlo uno tiene que empezar por los cuatro a la misma vez y tiene que empezar a agarrar los mini problemas coyunturales como a ver el precio del medicamento buscando la consolidación de de la del registro único universal un masivo programa de obras públicas distribución eléctrica la distribución eléctrica aquí en estos días se lo fue la luz en diciembre las playas nosotros queremos promover la famosa ribera pacífica y la mayor parte del tiempo no hay luz todas las playas aquí no hay ni luz ni agua y todas las playas en Miami en Dominicana todas las playas han sido manicure han sido limpiadas han sacado las rocas las limpian aquí algunas máquinas en la noche rotan la arena aquí nadie yo no veo a nadie recogía hay 280 mil empleos públicos no hay nadie limpiando una cuneta ni limpiando una playa allá había una inmensa cantidad de panameños y panameñas que hay en la ciudad que estaban en el área de Veracruz y tú no vas a tener que ver que no había ni estacionamiento esa es una esa es una área que si se la trabaja bien están en los hoteles y están hermosa hermoso del canal de Panamá y del Pacífico está aquí tú no has ido yo he ido en Brasil en España las escolletas de las que hacen con la misma roca que está ahí esta te tira arriba aquí esta te tira arriba aquí la otra son escolletas con escolletas con escolletas y te hacen una playa que era una porquería te la dejan que es una belleza te la dejan que es una belleza aquí otra de las cosas digo como van a traer aquí poner aquí que líos trae un turista aquí entonces le das 15 días y que tiene que traer no sé 1500 dólares 1000 dólares coño pero si entre nosotros tres aquí no tenemos 300 dólares en el bolsillo porque todo funciona en base a tarjeta de crédito entonces aquí aquí estamos desubicados todavía llegas a ese aeropuerto y con todo respeto a veces está todo el personal de migración a veces no está ninguno entonces a veces te gusta una gente que tiene una cara adusta eso debería ser la gente más simpática más reída para atraer a Panamá me contaba unas personas que tienen que ver con el turismo ya Panamá no va a Fitur ya Panamá no va a ninguna feria ya no van yo creo que aquí hay que empezar desde lo mínimo para lo máximo y créanme yo sí sé cómo funciona la economía yo sí sé cómo funciona esto yo sí pongo este país en algo bueno la única pregunta que me decía la gente cuando Porras fue presidente que empezaron la carretera interamericana él dijo esto hay que empezarlo del interior hacia la ciudad porque el siguiente presidente es capitalino y hasta donde llegó la carretera hasta ahí llegó el tren a Chiriquí ¿por dónde empezaron? hay que empezarlo de tres lados de tres lados hay que empezarlo de aquí de Chiriquí y de Santiago pero no me para el continente latinoamericano es uno de los continentes con menos vías ferreras sí no tiene es que acuerda que todos hicieron temas comerciales no para temas de pasajeros bueno mira México acaba de hacer el ferrocarril de Tulum y es a 1800 kilómetros Panamá y Chiriquí son 600 kilómetros te imaginas poder estar aquí y poder irte a Antón a las fiestas de Antón ahora que veas vas y vienes es más ya tú podrías vivir vives allá y trabajas acá así es Ricardo Martinelli bueno voy a caerle más a menudo eso así debe ser entonces invítenme bueno invitado de de lujo y yo al presidente y candidato presidencial Ricardo Martinelli vamos a información comercial cuando regresemos Alonso Correa el mundo que hizo noticia esta semana después del cambio que hizo noticia ¡Gracias!